La verdad es que no hay mucho que hablar con Hugo, sabe perfectamente bien lo que tiene que hacer, es un tipo como Horacio, con mucha experiencia, hay un formado muy bien desde que arrancó en la pretemporada, es un tipo de experiencia, es un tipo de profesional con toda la extensión de la palabra, es un tipo bien entregado, bien dedicado, se le abre la posibilidad de iniciar otra vez y lo va a hacer solamente por esa determinación, esa buena actitud que siempre ha tenido, ¿no? Con circunstancias, de verlo, de ir creciendo, a pesar de un tipo viejo, de experiencia viejo, en el sentido deportivo, que tiene 34, 35 años, está pleno en la vida, ¿no? Lo dije el otro día, que se me ayudó a tener 35 años, pero bueno, pues creo que para el fútbol va a ser un jugador con más tiempo de estadía y bueno, pues ahora a mostrar lo que siempre ha hecho. Bueno, pues, primero hay que ponerlo autónomo, no voy a venir a estar atapable, no, también hay que trabajar cada uno, con el fútbol individual, pero vamos a ponerlo autónomo, que nos alcancen, en esas condiciones de los viajes, en los coñeros, y pueden entrar a la estructura, y ver, y ahí veremos, entonces, bien, la verdad que dentro del programa hemos trabajado con parte de los cinco, el equipo se ha manifestado bien, afortunadamente tenemos variantes, tenemos jugadores, tenemos competencia, entonces nos dará esa fortaleza, cada vez más, ¿no? y bueno, pues vamos a hablar de ese católogo nacional, la fortaleza del grupo atrás.